Los que asistieran al pleno del pasado 20 de diciembre, el último pleno, podrán recordar que por parte de este portavoz se hizo una denuncia sobre la realidad de que había técnicos, o sea, personal no funcionario, que estaban realizando actuaciones que entendemos reservadas a funcionarios públicos. Por parte de la señora delegada se contestó textualmente, estaremos vigilantes de este tema, pero de momento no hemos tenido ninguna denuncia, ningún reproche que hacer. Yo en ese momento, conocedor entonces de lo que también conozco ahora, incluso le ofrecía a la señora delegada, y consta en el diario de sesiones, darle traslado de la documentación que tenía en mi poder, no hubo lugar. Le damos traslado en este momento. Hablamos de una denuncia de 3 de diciembre de 2013, ahí está registrada, hablamos de que fue casi 20 días antes del pleno, y en el folio 2 que se adjunta, ustedes podrán comprobar cómo tenemos que una persona que no es funcionaria pública extiende un acta al amparo del artículo 28 en modelo oficial, firmando como el inspector técnico. Esto es lo que tenemos. Entonces, sobre estos antecedentes, yo vuelvo a preguntar, si en este caso no me responde la señora delegada, al equipo de gobierno en general. ¿Se ratifican ustedes en esta misma afirmación? Este tema ya ha sido abordado en ocasiones anteriores, concretamente yo creo que es este el sexto capítulo del Culebrón o de la novela por entregas de la que parece usted ser el guionista principal. No se trata de si yo considero o no admisible la elaboración de actas de IT por personal no funcionario, es la ordenanza la que lo establece. En cuanto a lo de las denuncias, el otro día cuando usted en el pleno se refirió a ello, yo no sabía a qué nivel formal se estaba usted refiriendo, si en el terreno de lo jurisdiccional o procesal, y en ese terreno le digo que no hemos recibido ninguna. Se lo vuelvo a repetir, don Mariano, por mucho que intente usted desacreditar las labores municipales de inspección y control de los edificios, le aseguro, y ya se lo he dicho en todas las ocasiones, que disponemos del mejor servicio de inspección de España. Mire, en primer lugar, señora delegada, quiero hacer dos precisiones muy breves, porque lo importante, no quiero que me falte tiempo. Esto no es ningún Culebrón, aquí se han preguntado sobre diversos temas que son conexos entre sí, pero primero empezamos hablando de los contratos, de las zonas, etcétera, etcétera, y esto es una cosa conexa pero totalmente diferente, con lo cual esto es algo nuevo, no es un Culebrón, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, desacreditar a las labores de inspección, todo lo contrario, porque este portavoz siempre ha dejado entrever en sus intervenciones que apuesta por la labor de los técnicos municipales y por la labor de la inspección municipal. Y dicho eso, le voy a remitir a usted el documento que le acabo de entregar, y desde luego que conozco el artículo 18 de la OCRERE y el 19, pero es que no estamos hablando de las inspecciones, señora delegada, y ahí lo tiene. Váyase un poquito más adelante y vaya usted al artículo 28 de la OCRERE, y ese acta es un acta del artículo 28 que lo pone. Y dice, la inspección municipal, los servicios de inspección municipal deberán, no podrán, visitar los inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el párrafo 2, de cada visita se levantará un acta de inspección municipal, que es lo que tiene usted ahí delante. Y sigue añadiendo, el acta tendrá la consideración de documento público administrativo y gozará de presunción de veracidad. Y hasta donde yo sé, documentos con presunción de veracidad y con la consideración de documento público administrativo solo pueden ser legalmente confeccionados por funcionarios del ayuntamiento. No por técnicos colaboradores externos que pueden hacer ITES, por supuesto que sí, al amparo del 18 y del 19 de la OCRERE, pero la inspección municipal, el título 4, es decir, el capítulo 1, el procedimiento para exigir el cumplimiento de esos deberes, que es a lo que yo me estoy refiriendo, gracias presidente, esto es una función expresamente reservada a los técnicos. Y esto va totalmente en contra de los artículos 190 y 91 de la ley del suelo, en contra de la ordenanza, y si tiene alguna otra relevanza, y hablo de usurpación de funciones o lo que sea, no es este el lugar para perdernos en esos vericuetos. Pero desde luego, por lo que nos atañe ayuntamiento y ley del suelo, creo, y desde mi punto de vista hasta que no sabemos lo contrario, que estamos ante una eventual irregularidad, y no pequeña, sino muy grave. Gracias.